Ya, ya. Tranquilo, ¿qué es? ¡Vá, allá! ¡Vá, allá! No importa la férula, yo lo comento al muchacho. Sí, es lo que estoy diciendo, va demasiado abierto. La férula no importa porque ella tiene el hueso y ella le despertaron. Sí, yo se lo había visto ahí. ¿De la moto? Ya, vale. ¿La gente de la camioneta? ¿Qué perdieron? Ya, aguantame, yo hago toda la fijación. ¿Qué quiere, qué es el duelo, tu madrina? ¿De los trabajos volcados?